Bueno, esto es algo que no se ve así todos los días. Todo lo que perdió por meterse con la Gladys. Bueno, adiós. Ahí te dejo, pues, ¿ya? Joel, 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 ven, 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 Joel. Bueno, papucho, estamos en tus manos. ¿Y cuándo sería esta salida? La invitación expira esta tarde, Elisa. Uy, no puedo. Tengo clases en el instituto. Qué pena. Qué raro, ¿ah? Porque aquí en tu horario sale que no tienes clases hoy en la tarde. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Margarita te dio mi horario? Disculpa, pero no puedo revelar mis fuentes. Entonces, ¿qué dices? Ya no tienes más excusas. Está bien, salimos. ¿Se le ofrece algo? Un café. ¿Cómo no? Ajá. Él iba a salir con una modelo y ella me iba a conseguir una amiga, que también es modelo, también, o sea, dos modelos. ¿Iba a salir con una modelo? Sí, claro, sé lo que iba... Ahí. ¿Y dónde quedaba yo? Pero, Margarita, tú misma dijiste que entre nosotros no pasaba nada. Y eso decía para que sigas insistiendo. Pero como eres un débil mental, te rindes. No, 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 no. Si eso no es amor, ¿qué más puede ser? ¿Y yo para qué acepté salir con Gianfranco? Termina con este asunto antes de que cuelguen tu video en internet y tengas que ir de canal en canal pidiéndole disculpas a todo el mundo. ¡Firma y divorciate! ¡Jamás! Eso sería como aceptar mi derrota. Ah, claro, Miguel Ignacio, jamás puede perder. Raúl, eso no va a suceder. Yo voy a regresar con Isabela. ¡Yo amo a mi mujer! ¿Cómo es? Permíteme que me ría. ¿De qué te ríes? Yo amo a mi mujer. A mí no me vengas con cuentos. Yo te conozco hace décadas. Raúl, yo voy a regresar con Isabela. Eso es obvio, pero por la fortuna Maldini, no por el amor. Bueno, es verdad que una cosa viene con la otra. Pero no tiene nada de malo, ¿no? No, pero las cosas claras. Tú no te hubieras casado con Isabela si ella fuera pobre. Bueno, está bien que parte de su atractivo sea la herencia. ¿Y qué tal si la Gladys es millonaria a ti? Raúl, no digas tonterías. A lo mejor la Gladys es una rica heredera que va a recibir un pedazo de tierra grandazo en Tarapoto. ¿Ves? Ya te estoy haciendo dudar. Ya te veo construyendo un edificio de departamentos en el medio del monte. Raúl, no digas tonterías. Eso nunca va a ocurrir. Lo que quiero decir, Miguel Ignacio, es que lo único que te interesa es el negocio. Si te casaste con Isabela, fue por negocio. Y si no te quieres divorciar, también es por negocio. Es por la empresa. Me da rabia que después de tantos años, en una empresa que yo hice crecer, venga a Francesca y se lo lleve todo. Esa vieja se debió morir hace mucho. Isabela debió heredar hace tiempo. Y por supuesto, toda la fortuna para su gordito adorado. Bueno, pero lamentablemente Francesca no murió. E Isabela ahí abrió los ojos. No mires hacia atrás. Mira hacia adelante, Miguel Ignacio. Joven Nicolás, su almuerzo. Déjalo por ahí, Peter. Su mamá preguntó por usted en la mesa. Sí, pero no me defendió frente a mi nona. Tengo una madre ejemplar, ¿verdad? Pero usted sabe que la señor Isabela no se involucra en asuntos de la empresa. Bueno, pero se pudo haber involucrado, Peter. Por mí. Pero hasta donde yo sé, el joven Mike no es el nuevo gerente de la empresa, ni mucho menos. Bueno, sí, pero por el momento. Ahora que mi papá no está a cargo de la empresa, yo debería estar en su lugar. Pero usted aún no ha terminado sus estudios. Claro. Y como Mike tiene un currículum del tamaño de una biblia, ¿no? Peter, mi nona me ha decepcionado. Y esto jamás se lo voy a perdonar. Madame no quiso... ¡Eh, pero lo hizo! ¡Lo hizo! Me dejó de lado. Y ahora mi lugar lo tiene el enamoradito de mi hermana. Debería hablar con su lona. Claro que voy a hablar con ella, ni lo dudes. ¿Y sabes una cosa? Juel González tenía razón. Mike... ...es un gringo atrasador. Está rico. Qué bueno que le haya gustado, señor Miller. Permiso. Claudia. Dígame, señor. En serio, eso de señor Miller no me gusta nadita. Pero... Hagamos algo. Mientras la señora Francesca está acá, llámame señor Miller. Cuando se vaya, me llamas Mike. No puedo. Vamos, sí puedes. Inténtalo. Mike, dilo. Lo voy a intentar... Mike. Eso es, ya está. La felicito, señorita Zapata. Gracias, permiso. Mira, ya se siente mejor. Entonces pensé, ¿qué tal si visito al futuro gerente en su primer día de trabajo? Hola, mi amor. Hola. ¿Qué tal? Por suerte, Raúl, tengo un dinero en un negocio que no puede fallar y que me va a llevar a la cima. Y si todo resulta bien, como estoy pensando, me voy a convertir en la competencia de Francesca Maldini. Me refería a tu separación. Olvídate de Isabela. Divórciate. Sal. Diviértete, hombre. ¿Sabes qué, Raúl? Tienes razón. Ya he estado mucho tiempo guardado cuidando las apariencias. A partir de ahora voy a gozar mi libertad. Voy a comenzar a salir con chicas a uno. Tienes su teléfono, ¿sí? Bueno, haz lo que quieras. Pero llévate tu video triple X, por favor. ¿Estás seguro que no se puede hacer nada en la computadora? Voy a hablar con Potter a ver si puede hacer algo. Pero todo para que te des cuenta que es completamente inútil. ¡Qué bonita la productora! Mira con sus cámaras, sus luces, sus computadores, ¡qué bonito! Está guapo. Regreso, ¿ah? Y andate acostumbrando, ¿ah? Que esto va a ser cosa de todos los días. Porque nosotras seremos llamadas para todos los comerciales. ¡Ay, sí! Raúl tiene razón. Si Isabela quiere divorciarse, bueno, pues que se divorcie. Total, yo no voy a estar rogándole. Tengo que comenzar a disfrutar mi soltería. Tú se traes mostrar lo que... Juefito. ¿Gladis? Chao, amiga. Me encantaría quedarme conversando contigo, pero me tengo que poner linda porque en cualquier momento llega mi Marianito. Ay, amiga, no te preocupes. Pero eso sí, ¿recuerda todo para que me cuentes con lujo de detalles? Ay, pero por supuesto, te voy a contar todo. Yo no estaba muy segura de las intenciones de Marianito, pero ahora ya sé que vamos por el mismo camino. Ay, amiga, te deseo la mejor de la suerte. Ay, gracias. Ay, qué linda mi amiga está enamorada. Se merece ser feliz después de todos los problemas que ha pasado. ¿Susú? ¿Puedo hablar contigo un ratito? ¿Esto es en serio? ¡No! ¡No! ¡Es un edificio de cuatro pisos! ¿Cómo va a tener varías de un cuarto? ¡Mínimo tiene que tener varías de tres cuartos! Ese cliente tiene presupuesto limitado. Bueno, que ahorren acabados. No sé, porque yo no pienso aprobar un proyecto que atenta contra la seguridad. Gracias. Ay, mi amor, me encanta cuando te pone serio. Mírate, mira qué lindo se te ve. Justo cuando dijiste yo no pienso aprobar un proyecto que atente contra la seguridad. Gracias, amor, gracias. Se te ve tan importante, mi amor. Te amo. Amor, yo también te amo, pero estoy trabajando. Oh, 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 sí, sí, sí. Disculpe, señor importante. Amor, me encanta que hayas venido, que te interese mi trabajo, pero... Pero no debo interrumpir al señor gerente. Fer, yo no soy gerente. Ay, pero falta muy poco para que lo sean. No, solo le estoy haciendo un favor a tu abuela, solo eso. No es lindo, Claudia. Sí, y hacen una linda pareja. Es verdad. ¡Ya sé! Tómonos una foto. Sí, una foto. Amor, Claudia está trabajando. Tenemos que avanzar. No, 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 no me molesta. Yo les tomo la foto. ¿Ya ves? Tú eres el que no quieres. Gracias, Claudia. Amor. Ya, mi amor, siéntate. Siéntate, ponte bonito, espérate con el globo para que no se adorne. A ver si se les ve lindos. A ver. Otra, otra, otra. Por otro lado. Otra por aquí. Ya, a mí ahora. Y como ayer aún seguimos aquí. Vámonos, amiga, porque nosotros no tenemos nada que hablar con esta persona. Nosotras somos modelos regias de comerciales, de televisión. Y no podemos estar perdiendo el tiempo en cosas del pasado. Chao, Gladys. Ya está. Gracias, Susu. Pero no le digas que yo te lo di. Bueno. ¿Qué querrá? Mejor ni me meto. Oye. Mucho te gusta pasar por aquí, ¿no? ¿A ti qué te importa, marginal? No me gusta ver tu cara de pituca engreída. Y a mí me da asco toparme con un igualado como tú. Así es que retírate de mi vista. Claro. Seguro te crees mucho porque no viajas en micro, ¿no? Seguro te da miedo. No me da miedo. Me parece horrible y sucio. Sí. Sucio, sudoroso y maloliente. ¿Quieres subir? Ya. Espera, espera. ¿Pepe no va a venir? No, Pepe está durmiendo. Últimamente duerme mucho desde que Isabela la metió en la cárcel. Pobre. Pero ahora sí que se olvide de Isabela. ¿Por qué lo dices? Porque Isabela está enamorada de Mariano Pendévis. ¿Qué? Y él también está enamorado de ella. Cuando le den el divorcio se van a casar. ¿Qué tal Pendévis? ¿Estás hablando en serio? Él mismo me lo dijo. Tengo que decírselo a Pepe. ¿Qué? ¡Tito! ¡Tito! Ven acá, Tito. ¡Tito! ¿Va a parar la mombrosa? Sí, señora. Sube, sube. Lleva, lleva. Mira derecho. ¡Tito! Eso me gusta. ¿Eh? ¿Sí? Ya, 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 ya. Tengo que trabajar. Ya, ya, ya. No, no, no. Espérate. Claudia, tómanos una foto trabajando. Ya. Última que tengo que trabajar. En serio. Ya, está bien. Tú coge el plano y yo como si fuera tu asistente. Ya, listo. ¿Se puede saber qué clase de asistenta eres? Ay, mi amor. Es que como un jefe como tú, difícil resistirse. ¿Verdad, Claudia? Ya, ahora sí. Tengo que trabajar. Ya, ahora sí te dejo, mi amor. Pruebame un beso. Ay, mi amor. ¿Vas a utilizar la computadora? No, voy a terminar con el plano primero. Perfecto. Entonces aprovecho para subir las fotos al Facebook. ¿Te parece? ¿Ahorita? Sí, ahorita, mi amor. Quiero que todas mis amigas vean al enamorado tan importante que tengo. Bien. Gracias. Y aunque les ve tan lindo, serás muy afortunado, Mike. Sí. No sé. Bueno, ya, ya, ya. Vamos a ir. Ya. Yo no te mire. Susu me contó que no solamente Isabel estaba enamorada, sino que el Penn Davis también quiere con ella. Ese Penn Davis, desgraciado. Pensar que yo le abrí mi corazón. Le dije cuánto la amaba y mira cómo me traiciona, Tito. Bueno, recuerda que también es abogado, ¿no? Sí, es verdad. También me ayudó a salir de la cárcel. En cambio, la otra te metió preso. No, no, no. Eso fue un malentendido, Tito. Después se arrepintió y me sacó. Yo sé que Isabelita en el fondo me quiere. Pepe, ya, olvídate, ya. Isabel está en otra cosa. Tú deberías hacer lo mismo. No, Tito, no, no me puedo rendir. Justo ahora que se va a divorciar, justo ahora que va a ser libre. Libre para casarse con Penn Davis. Puede ser. Ya, asúmelo. Ya fue, Pepe. Yo que le esperé tantos años, Tito. Bueno, ahí está tu castigo, pues. Esa es la lección. A una mujer nunca jamás hay que endiosarla. Si no, mira cómo te paga. Ya, ya. Vamos a trabajar, ¿ya? No, 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 Tito. No tengo ganas que estés con la cabeza en otro lado, la verdad. Te entiendo. Imposible manejar así, pues, ¿no? Muy peligroso. Sí, sí. Voy a acostarme, ¿eh? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tampoco te voy a dejar así, ¿no? Ya. Ya, está bien. Una chelita, pero solo una. Ya, pero tampoco tenemos que chupar solos, ¿no? Ahí está. Habla, Kimberly. ¿Qué planetas? Todo el mundo tiene a alguien. A Joel lo choteó Fernanda y en un ratito ya sale con una modelo. Yo soy el único tarado que se queda solo. Bueno, ¿qué más da? Lo único que me queda es mi trabajo. ¿Qué es esto? Potter, fíjate si puedes poner más decente este video. Gracias, Raúl. Claro, trabajitos por encargo. Ya se pasa, Raúl. A ver, vamos a ver. A ver. ¡Ay, hijo de fit, qué fogoso! ¡Gracias, Raúl! ¡Hueve! Esta me gusta. Se me ve flaca. ¿Esta baranda de acá? Esta también. No, 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 no me convencí. Esta baranda yo creo que... Esta está mejor, me encanta. Más de cerca. ¿Podría alargarse un poquito más? No, esta no me gusta. Acostén que agarramos el cachito volado este de acá para... Esta... No sé, mira, Claudia, ¿me podrías ayudar? No me convence la foto. A ver. La posición, quizás. A ver, dime tú si te gusta. Amor, ¿qué dices? Cargas acá las fotos y después en tu casa con calma las escoges. ¿Qué dices? Ay, mi amor, es un ratito, no seas así. A mí me gusta. Se le ve lindo, ¿no? Entonces, ¿qué da? Yo que tú, Fernandita, tendría mucho cuidado. Todas tus amigas lo van a ver. Tienes razón, Claudia. No había pensado en eso, ¿sí? Voy a bloquear a las envidiosas. Hay un par de desinvergüenzas que me lo querrían quitar. Tienes todas las dos. Gracias. Hola, Grace. Hola, bien, Franco. Vámonos una vez. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? No importa. Vámonos rápido. No hay un par de desinvergüenzas. Vámonos de pensar en ese hombre. ¿Pero qué está pasando? Tía, por favor no vayas a hacer un escándalo, ¿ya? Voy a salir con Gianfranco, pero no pasa nada. Calle, por favor. ¿Cómo se te ocurre que la tía Tede va a hacer un escándalo de la... ¡Vámonos de pensar en el部 de la... ¡El amor es el sinibito, bebé! ¡Vámonos demente! ¡Vámonos de tempo, bebé! ¡Ay, Gianfranco! ¿Cómo estás, hijito? Ay, la deuda y 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 la deuda. ¿Ah, sí? ¿Greyse vas a salir? Ay, no. Ay, qué bonita la familia estaba reúna. Pero dije que saliéramos, no más. Grace, ¿pensabas salir y no me has dicho nada? Sigue un ratito con Jan Franco. Ay, sí, no, si tal era. ¿Perdón? Ay, mamá, por favor. Claro, si la madre no tiene autoridad, los hijos hacen lo que les viene en gana. Ay, los dos están lloreteando, tío. ¿Qué es eso? Muévete, muévete, Grace. No importa lo que diga, me mía la charampa. Acá lo importante es que viste a la Grace. La Grace es como su mamá. Se hace la conflictua, la que hermosita, la que yo no fui, fue teté. Gracias, gracias, gracias. Está bien, mamá. Perdóname por no haberte avisado. ¿Puedo salir con Jan Franco? Está bien. Gracias, mamá. Pero con tu hermano. ¿Qué? Bueno, lo siento, Grace, así son las cosas. Tu amigo parece un buen chico, muy bien educado. Charo, es un Bogani. Pero yo recién lo canólico. No tengo ningún problema en que salgan juntos Jan Franco, siempre y cuando se descompañan. La entiendo, señora, no se preocupe. Qué pena, Joel sigue trabajando. Hola, hola a todos. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú no tienes clases, hijito? Es el día del medio ambiente, solo plantamos flores. Ah, sí que no tienes clases. Mamá, por favor, no te pases, no. Jaimito, ¿no quieres ir a dar una vuelta con Grace y con su amigo? ¿Sí? ¡Bien! Pero me compras cosas ricas. Claro que sí, aprovecha que es un Bogani. Sí, sí. Piden esos dulces confitados que le gustan. Esto se pone bueno, tú y yo atentos. ¿Listo para firmar el divorcio? Ahora viene Jaimito, se está cambiando. Ya, señora, no se preocupe. Dime ya, Franquito, aparte de la antipática de tu hermana, ¿hay más Bogani? Solo somos dos hermanos, pero tengo bastantes primos. Ah, qué bueno. A ver si uno de estos días te lleva a Salatere para que conozca a la familia. Mamá, ¿por qué me haces esto? Grace, eres mi hija y no puedo dejarte salir sola. Ese chico parece buena gente, pero yo recién lo conozco. Ayer Joel salió con una desconocida y nadie le dijo nada. Él es hombre. ¿Y? Ya, Grace, no me discutas, no vas a salir sola. Hola. Hola, señora Chara, ¿cómo está? Ahora sí podemos conversar porque en verdad Kevin me saca de quicio. ¿Qué pasa? Hola, Gianfranco. Te cambio a Jaimito por Margarita. Está bien. ¿Qué está pasando? Nada, después te explico. ¿Vamos, Gianfranco? No me digan qué. Sí, sí, vamos a salir con Gianfranco. ¡Ah, sí, Gianfranco, Gianfranco, la vi! ¡A la va, a la va! ¡Va, va! Por Dios, no sé qué es peor. Bueno, chicos, no se demoren. Chao, ma. Chao. Chao. Ya ves, tenías que insistir. Yo sabía que este día iba a llegar. Ya, pero vamos. Ya, vamos. Ah, van a salir. Sobre mi cadáver. Tengo que hacerle la guardia a Gianfranco. Fer tiene razón. Soy muchísimo mejor que Grace. Tengo que hacer que él se dé cuenta de mis encantas. Ay, creo que llegué demasiado tarde. Ay, no, ya. ¿Qué quieres? Yo también voy. Ponte cómodo, por favor. Siéntate. Estás en tu casa. Disculpa que no te ofrezco un cafecito, pero estoy sin empleada doméstica. Tu situación sentimental me tiene sin cuidado, Miguel Ignacio. Muy bien. Saca los papeles. Les voy a firmar. Si estoy aquí, es porque quiero sacar esa firma lo más rápido posible. Esta situación se ha vuelto insostenible para ambas partes. Además, como haya... ¿Vas a firmar? ¿No es eso lo que has venido? Saca los papeles. Voy a firmar. ¿Tienes un lapicero? Sí, claro. Una firma nos unió, una firma nos separa. Bueno, ¿nos vamos? ¿Cómo se abre esta puerta de acá? ¿Tú quién eres? Tú no estás invitado. Te recuerdo que este no es tu carro. Es el carro de Gianfranco. ¿Puedo ir? No sé. Gracias, muchas gracias. No se te cura. 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 Entra. Voy a entrar. ¿Cómo se abre acá? No se te cura. No se te cura. No se te cura. ¿Aló, Fer? Fer, es el fin. No existo. No soy nada. Soy peor que transparente para él. Fer, yo... Yo... Yo me quiero morir, Fer. Sí, Fer, horrible. No sabes lo que fue. Mía. Mía, escúchame. Tú tranquila, ¿sí? No vayas a cometer ninguna locura, por favor. Sí. Yo ya te escuché. Cuidado, cuidado. Ya te escuché. Ya, ya, espérame, espérame. Voy para ella. Chao. Ay, pobre mía, mi amor. Es una chica linda. Que se consiga otro y asunto solucionado. Y dejar que Grace le quite el enamorado a mi amiga, jamás. La pobre mía está desesperada. Ay, mi amor, tengo que ir a verla. No te molesta, ¿verdad? No. Al contrario, no te preocupes. Que te siga yendo bien, mi amor. Ya nos vemos. Chao. Chao, Claudia. Gracias. Hasta luego, señorita Fernanda. ¿Todo bien? Sí. Todo está muy bien. Me refería a la empresa. Ah, yo también. Bueno, si necesitas algo... Te lo haré saber. Está bien. Estoy aquí para ayudarte en lo que sea. No lo olvides nunca. No lo olvidaré. Gracias. Me gustaría que les... Listo. Está bien. Esto pondrá fin a tu matrimonio con Isabela, Miguel Ignacio. Acabas de renunciar al patrimonio que te correspondía. Muy bien. Todo listo. Ya tienes tu cometido. Pero ni creas que es mi fin. Yo voy a resurgir como el ave fénix. Ahora, largo de mi casa. No te preocupes en acompañarme. Conozco la salida. A ver, hermano. Espérate. ¿Y si Susú dijo todo eso de Isabela para...? ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, compadre. Si tú quieres seguir creyendo que algún día Isabela te va a dar bola, ahí a tú. Pero lo cierto es que ella y el Pindavis tienen una relación. Me cuesta creerlo. Que conste, Mariano. Que he firmado el divorcio solo para que me dejen en paz. Ben Davies. Muchachos. Entonces, ¿es cierto que el matrimonio entre Miguel Hacho e Isabela... Terminó. Felicitaciones. Ya consiguió lo que buscaba. Gracias por las felicitaciones, muchachos. Fue un hueso muy duro de Roder. Isabela merece ser feliz y yo no era el adecuado. En cambio tú, usted... ¿Estás bien? Encárguese de que sea muy feliz. ¿Ok? Bueno, eso será. Si ella quiere... Eso es todo lo que tenía que decir. Oye, ¿te volviste loco? Un asunto de caballeros, compadre. Él me sacó de la cárcel y tenía que felicitarlo. Sí, pero también te quitó Isabela. No, no, no. No me la quitó. Me la ganó, que es diferente, Tito. Y ese hombre sabré perder. Y yo la perdí. Pero ya, ya. No hablemos más del asunto. Se hace tarde y vamos a perder a las chicas también. Vamos. Ese es el espíritu. Así se habla, compadre. Hasta que la vuelvas a fregar. Fue más fácil de lo que pensé. ¿Esto quiere decir que Isabela y el sinvergüenza de Miguel Ignacio ya están divorciados? Y para siempre, Francesca. Para siempre. Ay, no lo puedo creer. Estoy divorciada. Es como... Como si hubiese vuelto a nacer. Ay, me siento libre. Ay, soy libre como el viento. En efecto, Isabela. Él es completamente libre y puede salir con quien quieras hasta que encuentres el hombre que te haga feliz de verdad. Ya lo encontré. Creo que llegamos un poco tarde, ¿eh? ¿Tú crees que esas flacas se van a ir sin ver a estos pechitos, cuñón? Están loquitas por nosotros. ¿Ah? ¡Qué pinky! Tito y yo estamos conectados. Justo pensaba en él. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Pepe y yo estábamos tristes porque pensamos que nos habían abandonado. No, Pepe, te extrañé. ¿Escuchaste, cuñón? Nunca nos vamos a abandonar. Jamás, jamás. Nunca, nunca jamás. ¿Quién es esta tipita? ¿Quién es esta tipita? Como no, enseguida se la paso. Madame es la señora Maricucha Fluker. Gracias. Mami, rápido, ¿eh? Acuérdate que estamos hablando de algo muy importante. My freedom. Aprovecho para despedirme, Isabela. Tengo cosas que hacer en la oficina. ¿Aló, Maricucha? Gracias por todo, Mariano. Si no fuese por ti, seguiría atada a ese horrible hombre. ¿Al centro comercial? De nada, Isabela. De nada. Ay, hija. Tengo un terrible dolor de cabeza. Nada que no se cure con un buen descanso. No, no creo que ir de shopping contigo me cure la jaqueca. Diviértete, querida. Adiós. ¿Y qué quería la pesada de la Fluker? Se muere de ganas de ir de shopping y quiere que yo la acompañe. Pero no estoy de humor. Me da pena negarme, pero a veces se pone tan insoportable. Debió acompañar a la señora Maricucha. Pobre. Se va a quedar con las ganas de ir de shopping. Se ve que no conoces a Maricucha Fluker, Peter. ¿Crees que se va a privar de ir de shopping porque yo no la acompaño? Ay, por favor. Así que la señora Maricucha se va al centro comercial. Madame, debo ir de compras. Susu, todo tiene una explicación. ¿A quién le has dicho tipita? A ti y a quién más. No, no, no. Susu, déjame que te explique. Susu, son mis amigas. Ya nos vamos. Yo no me voy a ningún sitio. Muy bien, amiga. Defiende lo que es tuyo. Ah, no me habías dicho que tenías una trampita. ¿Trampita? No, no, no. ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Una trampita? No, no, no. ¿Cómo crees, Susu? Por supuesto que no. Tipita dice que yo soy la firme. No, 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 no. Te equivocas, Susu. ¿Cómo se te ocurre que yo a ti te voy a considerar una trampita? Así es que soy una trampita. No, no. Entonces me voy a comportar como una trampita. Ahora vas a ver quién es el hijo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ayúdame, dame, dame. ¡Acá, acá! ¡Vámonos! ¡Chicas, chicas! ¡Chicas, por favor! ¡Chicas, chicas! ¡Chicas, chicas! ¡Chicas, chicas! Ya, ya. Susu, escúchame. Kimberly no significa nada para mí. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Cambiarme por una callejónera? Te lo regalo. Es todo tuyo. ¡Susu! No me llames nunca más. ¡Vámonos, Cora! Pero, Corita, ¿ya no echará? A ti también, por ser amigo de este tromposo. ¡Y ese Cristian Rocha nunca apaga, caramba! ¡Vamos, Gilberto, vamos! ¿A dónde vamos? Al centro comercial. Tú sabes que no me gustan los centros comerciales. Hay todo lo que venden, es feo. Además, yo tengo mi bodeguita. ¿Por qué? ¡Maricucha Fluker! ¡Está yendo al centro comercial! Todo está saliendo de maravilla. Isabel ha divorciado a ese miserable. Y Mike ayudándome a dirigir la empresa. ¿Qué más puedo pedir? ¿Nona? ¿Cómo pudiste hacerme algo así? Margarita, no te pongas así. Yo iba a salir con Joel porque... ¿Por qué me lo pidió? ¿Y cómo no quieres que me moleste si quedamos en algo y te me termina dejando plantado? Yo prefiero mil veces salir contigo, flacucha. Yo no soy tu flacucha. Y ni siquiera quiero salir contigo. ¡Y no sé qué haces acá! ¿Entonces qué quieres? ¿Que te deje de violinista? ¿Violinista? Que Margarita no podría estar de violinista porque entre ella y Franco y yo no pasa nada. Lo sabía. La violinista eres tú, ¿no? Lo sabía, Margarita. Ahora entiendo todo. Kevin, por favor. Estábamos saliendo los tres como amigos. No le hagas caso, Grace. No tienes por qué dar la explicación. Mira, flacucha, yo entiendo tu celo, pero tienes que entender que esa modelo no significa nada para mí. ¿Qué modelo? No sé cómo es la modelo. Ni siquiera sé cómo es. Joder, todavía no me la ha presentado. ¡Qué tarado que eres! ¿Ya ves? ¡Te mueres de celos! No tengo celos porque no estoy contigo. Entre tú y yo no pasa nada. ¿Ya? Vete, vete. No estás invitado a nuestra salida y no sé qué haces aquí. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué? Ya no llores, pollo. Ya no llores, no llores. ¿Ya estás bien? Disculpa. No te preocupes, Grace. Por ti puedo soportar esto y más. ¿Qué le pasó a la susúa? ¿Se volvió loca? Yo soy un hombre libre como el viento, compadre. Yo no tengo que dar explicaciones de mis actos a nadie. Y yo puedo tener todas las amiguitas que me vengan en gana. Tito. No me digas nada que todavía estoy recontrazado, compadre. ¿Viste cómo lo ha tratado la Kimberly? Tito, Tito. Ya, ahora sí habla. ¿Qué pasa? Susu quiere una relación. Una relación. ¿Era una relación? No, nada. Lo hace de pura pituca histérica. ¿Qué es? Acéptalo, Tito. Quiere una relación. ¿Puedo saber qué te he hecho? Nona, yo era el encargado de ayudarte a ti a dirigir la constructora. Tú no querías ayudarme, Nicolás. Querías dirigirla. Te autonombraste gerente general como si se tratara de un juego. Y una empresa no es un juego. ¿Puedes dejar de hablarme como si fuera un niño, por favor? Lo haré cuando dejes de portarte como tal. Mike es un muchacho preparado. Y aunque me duela aceptarlo, es mucho más maduro que tú. Claro. Prefieres confiar en un desconocido, ¿verdad? Nona, llevamos la misma sangre. ¿Quién mejor que tu nieto para velar por nuestros intereses? Algún día lo harás. Cuando muestres interés en hacerlo. Nicolás, yo no pienso votar por la ventana el trabajo de tu bisabuelo para levantar nuestras empresas. Fueron años de sacrificio, de trabajo, de esfuerzo. Nona, pero yo estoy preparado. No lo estás. Te falta un año para terminar tus estudios de administración y... Y claro, para ese entonces Mike ya va a ser el gerente de la constructora, ¿verdad? No. No, no, no. La verdad es que me cuesta creerlo. Prefieres confiar en un desconocido. ¡En un desconocido para que sea tu mano derecha! No, no, Nicolás, escúchame. No, 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 ya escuché suficiente. Y después de lo que me has hecho, no me queda nada más que irme de la casa. ¿Vos? ¿Estás 100% seguro que la maricucha está en este centro comercial? Madame y la señora maricucha solo asisten a un centro comercial. A este. Pero hay mucha gente. Eso lo de milagro la voy a encontrar. Pero no vas a ir así. Tienes que arreglarte. Pérate en la parte de acá. ¡Uy, saca la mano de aquí, caramba! Si maricucha pasa, ¿qué va a pensar de nosotros? Pero se te ve mal. Así, así, así. Ahora sí. Ahora, anda, ve y conquístala. Ajá, ya está. Y yo voy tras él para cercerarme de que todo salga bien. ¿Qué estás haciendo, Nicolás? Como te dije, Nona, me voy de la casa y me voy ahora mismo. Haces un berrinche por una tontería. ¿Un berrinche? Claro. Tú sigues pensando que soy un niño, ¿verdad? Por eso prefieres a Mike. Ay, no es así, Nicolás. Yo sé que no eres un niño, pero te falta madurar. Sería cruel de mi parte darte un trabajo importante en la empresa. Basta, Nona, ¿sí? No te justifiques, por favor. Ya tengo bien claro a quién prefieres. Ay, ¿qué está pasando acá? Me voy de la casa, mamá. ¿Y a qué hora regresas? No pienso regresar. No vuelvo a pisar esta casa. ¡Ay! Mi bebé se va de la casa. ¿Y por qué? Por culpa de la Nona. Me cambió por el gringo atrasador. Me dio la espalda. Está así porque contraté a Maya y él no. Está así porque es celoso. Pero no te preocupes, mi amor. Cuando seas grande, vas a ser el mejor gerente de todas las compañías del mundo. ¿Cuando sea grande? ¿Ya ven? Me siguen tratando como un niño. Pero yo les voy a demostrar que soy todo un hombre. Y voy a empezar por independizarme e irme de esta casa. No sabes, ayer me fui con mi amiga Ana María. Así de pronto, nos fuimos al cine a ver una película que no se guarde. Pero tanto, tanto, tanto. Es muy buena. Un poco larga. Ay, eso. Ahí está. Maravilloso. No sé, como a nosotros nos gusta. Sí, sí, me encanta. Ay, qué lindo, sí. Debo ir a la cámara. Yo pienso y me va a comprar un chumbo. ¿Qué miras, maricucha? Ay, a ese hombre te dañe legal. Ay, picarona. Ay, Sofía, si miramos no es pecado. Además, hace mucho tiempo que no se veía el hombre es así. Lo que se ha perdido Francesca por no venir. Se lo perdió. Me sonrió. Parece que le gusto. Ay, señor de quinopata, ayúdame. Tengo que acercarme. Oye, ¿ese no es mi abuelito? Qué raro. Desapareció de nuevo. Ay, perdón. Qué mujer. Qué elegancia. Qué exquisita belleza. Me quedo todo petrificado. Si tan solo pudiera estrechar a su mano. Viejo ridículo. Ni creas que con esas palabras te voy a perdonar. Te lo dije, mía. No hay nada mejor que ir de shopping para olvidarse de las tiendas. Ay, tienes razón, Fer. Con todo lo que compro en esta tienda me siento muchísimo mejor. Uy, y eso que todavía nos faltan varias tiendas por recorrer. Gracias. ¡Ahora! ¡Gracias!